La persecución de los motoconchistas cada día se hace más intensa, ya que miembros de la Policía Nacional en la localidad de Villamella arrestan sin motivo alguno a cientos de padres de familia que lo único que hacen es trabajar para mantener a sus hijos. El mentado Rambo, él todos los días va allá a subir a una, allá a la parada, y lo monta todos los días los motoristas viendo a uno. Y cuando va a la paluquería allá a recortarse, hay que recortarlo de balde. No estamos defendiendo los motoristas que están haciendo lo mal hecho, porque si lo mal hecho hay que corregirlo. Pero nosotros estamos defendiendo nuestros derechos como motoristas y como ciudadanos que nos merecemos con Chá. Suben enciendo gente, lo suben a todo, y conociendo a uno todos los días y viviendo con uno mismo. Y eso no se puede, así es un abuso, están abusando. Hay un taladón que le dicen adón, que ese sube a la gente, que le dicen Rambo. Ese sube, se para en la parada y que él sube al loco, y que llega el Rambo. Expresan que tienen que pagar dinero para poder sacar sus motocicletas. Hacen un llamado a las autoridades para que se paralice esta práctica, que por años se realiza en la República Dominicana. La realidad de muchos ciudadanos es que no tuvieron la oportunidad de aprender otra cosa, que no sea conducir una motocicleta para servir de transporte. Los motoconchistas de Villamella hacen un llamado a la Policía Nacional para que dejen de perseguirlos y los dejen trabajar de manera pacífica. Para AN7, Logan Jiménez.